Para garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje y el bienestar de la comunidad educativa en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno del presidente Iván Duque trabaja en la preparación del regreso responsable y progresivo de niños, jóvenes, docentes y directivos a los establecimientos educativos. De la mano del Ministerio de Educación Nacional, de nuestros docentes, directivos y de nuestros profesores y con el compromiso de los padres de familia, hoy hemos posibilitado el trabajo en las actividades académicas a un 98% de nuestros estudiantes. Las circunstancias de salubridad permitan que nosotros de manera procesual vayamos generando condiciones para tener una asistencia inteligente a las aulas de clase. Debemos estar preparando unos protocolos de regreso a clases para el mes de agosto y los meses siguientes, siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. De esta manera continúa el trabajo en equipo de los Ministerios de Salud y Educación con las entidades territoriales certificadas en la preparación y alistamiento de las condiciones que permitan alternar la presencialidad con el aprendizaje en casa, para lo cual se implementarán los protocolos necesarios según la evolución de las condiciones sanitarias en el país y se continuará con el uso de recursos de apoyo como la virtualidad, la radio, la televisión y las guías educativas. La Secretaría de Educación de Antioquia acompaña la medida adoptada por el Gobierno Nacional de un regreso a clases en el mes de agosto. Pensamos que esas comunidades rurales dispersas pueden ser precisamente el punto de partida de esta nueva medida adoptada por el Gobierno Nacional. Así, el Gobierno Nacional se articula con las regiones, haciendo posible que nuestros estudiantes continúen aprendiendo de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada territorio, cuidando su salud y la de sus familias.